La parroquia María Auxiliadora, conocida comúnmente como Don Rúa, se encuentra en una situación crítica. Esto luego que un sacerdote guatemalteco que se hizo presente al lugar diera positivo a la prueba de COVID-19. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, se refirió al respecto y dejó en claro que la comunidad eclesiástica que asiste a dicha parroquia se encuentra fuera de peligro. Se han seguido todas las medidas, inmediatamente, de aislamiento total. Él está en su propia habitación con todo lo necesario, pero no solo él está en la situación, sino que también todos los demás. Por eso pararon las actividades, para estar en cuarentena todos y con los médicos y enfermeras también, checándolos y viendo cómo va, cómo va cada uno, cómo van todos. El líder religioso además informó este domingo sobre los datos de sacerdotes que han dado positivo al COVID-19, en lo que va de la pandemia. Han andado afectados unos 20 sacerdotes, unos 20. Y de estos se nos han muerto propiamente del virus dos. Uno en San Vicente y otro aquí en San Salvador. Y hubo un tercero que murió, pero murió del corazón. Y bueno, hay algunas religiosas también que salieron afectadas y murió una de ellas la otra vez. Nuevamente, la autoridad eclesiástica enfatizó en llevar a cabo las medidas sanitarias para evitar más contagios en El Salvador. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.